¿Qué números dividen a 19? Es decir, 19 es divisible por... Empezamos primero con el 1 porque el 1 divide a cualquier número, también al 19. Luego, ¿quién más divide de forma exacta al 19? El mismo 19, ¿verdad? No hay otro, si lo divides entre 4, entre 6, entre 5, verás que no te va a salir exacto. Además, 19 es un número primo. Si de antemano ya lo reconoces y sabes que es un número primo, sabrás que sus únicos divisores son el 1 y sí mismo. Listo, estos son los únicos positivos entonces que son los que le dividen. Aquí en las pantallas finales hay métodos de cómo hallar divisores y también cómo saber si un número es primo o no.